Hoy es martes 28 de enero y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Milenio León destaca que los recientes homicidios se deben al debilitamiento de las bandas del crimen organizado. Esto lo asegura el gobernador Diego Sinue Rodríguez Valle. Es reacción de los operativos que hemos tenido de los arrestos. Hemos detenido casi 70 personas en los últimos 5 días y la reacción ha sido también. El portal de noticias Zona Franca revela que en León, 28 elementos del C4 reprobaron sus exámenes de control y confianza. El portal de noticias El Otro Enfoque informa que ante la violencia que priva en Guanajuato se blindan estados vecinos. Caso concreto Querétaro, que ha desplegado operativos en toda la zona limítrofe desde Celaya hasta San Miguel de Allende. Punto y aparte consigna que en Irapuato elementos del ejército aseguraron explosivos que se encontraban a bordo y una camioneta de lujo. La unidad con reporte de robo fue localizada en la cochera de una vivienda en la colonia azteca. El periódico Correo da a conocer que la dirigencia estatal del PAN reprochó a los ediles de Salvatierra el viaje que realizaron a Madrid. Dicen que si no justifican su asistencia deben de reintegrar lo que gastaron. AM Pública, que exhibe la Federación a Guanajuato. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el Estado no busca ni entrega información sobre desaparecidos. El periódico El Sol de León informa que en Guanajuato se requiere 79 millones de pesos para actualizar los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Un estudio realizado el año pasado revela que los equipos instalados ya son obsoletos. El portal Quali consigna que un científico de la Universidad de Baja California propuso descontaminar los suelos a través de la siembra de una variedad de mezquite. Y es que de acuerdo con las investigaciones, es una planta que absorbe todos los compuestos tóxicos que existen en el suelo. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Me invitamos a que se enlace a nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. punto y aparte radio.